Este comunicado emitido a la opinión pública proveniente de la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Educación Departamental busca informar a la comunidad de Ocaña y la región sobre la carencia de requisitos legales de algunas instituciones educativas que están operando en el municipio. Aclara que para ofrecer el servicio educativo se debe tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial y también obtener el registro de los programas que se piensan ofertar. En este sentido, puntualiza textualmente, abro comillas, informamos que las instituciones educativas Formando y Transformando, Senal y Centefox, en la actualidad no cuentan con licencia de funcionamiento emitida por la Secretaría de Educación de Norte de Santander para prestar sus servicios en la ciudad de Ocaña, cierro comillas. La norma establece que las instituciones deberán obtener el registro de los programas que piensan ofertar y, en la actualidad, las instituciones educativas mencionadas con anterioridad no cuentan con los requisitos de las carreras técnico-laborales en ninguno de los 39 municipios no certificados en educación del Departamento Norte de Santander. Finalmente, la Secretaría de Educación Departamental invita a los representantes de las instituciones educativas para el trabajo y desarrollo humano que fueron mencionadas con anterioridad a que sanen las irregularidades para poder ofertar el servicio educativo o, de lo contrario, desistan de la prestación del mismo en las actuales condiciones.